Gracias, señor presidente. La proposición de ley de transparencia y participación ciudadana de la comunidad autónoma de la región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tuvo entrada en la Cámara el día 29 de octubre de 2014. Se solicitó por el Grupo Parlamentario Popular, mediante escrito 8-15.811, de fecha 29 de octubre de 2014, la tramitación por el procedimiento de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.b del reglamento de la Cámara, con reducción de plazo para la presentación de enmiendas. La referida proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2014. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, número 151, de 4 de noviembre de 2014. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 3 de noviembre, acordó la tramitación por el procedimiento de urgencia, fijando el día 27 de noviembre como fin de plazo para la presentación de enmiendas. Los grupos parlamentarios mixto y socialista presentaron sendas a enmiendas a la totalidad, en las que solicitaban la declaración de no a lugar a deliberar, que fueron rechazadas en la sesión plenaria del día 13 de noviembre de 2014. Se presentaron 68 enmiendas parciales, 27 del Grupo Parlamentario Popular, 16 del Grupo Parlamentario Mixto y 25 del Grupo Parlamentario Socialista, que fueron admitidas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 29 de noviembre de 2014. La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea celebró sesión el día 12 de diciembre actual, aprobándose 27 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Socialista y dos del Grupo Parlamentario Mixto. Tras la aprobación del dictamen por la comisión, han quedado reservadas para su defensa en pleno 37 enmiendas y un voto particular. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 26 de noviembre, acordó que el debate y votación del dictamen tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 16 de diciembre de 2014. Gracias, señor presidente. Gracias. Turno de fijación de posición sobre el contenido del dictamen de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno y del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Socialista en contra de la aprobación de la enmienda 8 de 16.334 del Grupo Popular. Tiene la palabra, en primer lugar, por parte del Grupo Socialista, el señor Añate. Gracias.